El pueblo de Dios sin profecía se desenfrena, que escuche el sabio para que sea más sabio y que entienda el necio, que a Dios no se le honra de labios, ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Traigo mi espada afilada, seguro que la voy a usar, oye, no me interesa pa' nada, si no me quieren escuchar, le dicen. Traigo mi espada afilada, seguro que la voy a usar, oye, no me interesa pa' nada, si alguno aquí se va a molestar, le dicen. Traigo mi espada afilada, seguro que la voy a usar, oye, no me interesa pa' nada, si no me vuelven a invitar, le dicen. Conmigo no vas a brincar, bájate me de esa nube, conmigo hoy vas a entender como es que la alabanza sube, no es que no quiero que brinque, no es que no quiero que dance, puede dar miles vueltas sin gritos de guerra, pero eso no sirve si en ti no hay avance. Sé que es que en este mover andamos por fe y no por vista, lo dice la boca de un evangelista, queremos ministros y menos artistas, en donde su gloria sea la protagonista. Pues tiene una generación avivada por el fuego, que sepa darle gloria al rey, que deseche la soberbia, que rechace el ego y se revista de poder. Diciendo a los colegas lo que pongo en la bandeja, ministro de renombre usando chapas en la oreja. Y es que estoy en modo matern Luther King, sirve al kinoskin, disciplina con la oración, no con el jean, hago esta canción, no con el fin de hacérmelo chavo, te explico manín. Disciplina pa' tener vivo aquel pacto, si tú no lo tienes entonces por qué lo hablas tanto, te pone a ministrar sin el poder que Dios te da. Eso está de loco, es caminar, dar marcha atrás, ejercicio, la fotito, sin camisa, disque pa' la pauta. El libro de las obras te dirá que provocaste a las santas, y es que me preocupen los videos están tirando, la mujer con falda corta y el ombligo te enseñando. De repente te dan ganas de hacerte un tatuaje nuevo, esa obra de la carne del espíritu no creo. Amaste a Dios señores y ahora sirves a los bienes, fuego que devora al adversario lo que viene, pida la esperanza, Jesucristo te conviene. Hermano yo no grabo si no te pegas primero, testimonio, santidad, Jesucristo va primero. Tampoco te mueras por las colaboraciones, ya eres bendito como Israel en las naciones. Pendiente por los números, la fama, corrompiste la visión. Descaíste de la gracia, que Dios sane tu lesión, la fuerza de mi boca que hoy te intruye en salvación. Le dicen, traigo mi espada afilada, seguro que la voy a usar. Oye, no me interesa pa' nada, si alguno aquí se va a molestar. Le dicen, traigo mi espada afilada, seguro que la voy a usar. Oye, no me interesa pa' nada, si no me vuelven a invitar. Le dicen, yo es ministro en desorden, predicando y ministrando, que no tienen comunión y dicen que Dios lo está usando. Hablan de gran revelación y solo están aparentando tremendo fanfarrón. Solo de estas engañan, viven en su propia alfombra roja y no son parte del rebaño. Porque cada vez que cantan, se les nota el fuego extraño. Han corrompido el evangelio, ya tendrán su recompensa. Pero mientras se las dan, voy a decirle sin vergüenza. A mí no me llamen compañero, porque yo no soy su socio. Yo predico el evangelio, yo no canto por negocio. Este ministro no hace alianza con ningún lobo rapaz. Recibimos de su gracia y vamos a darte gracia más. Vamos a darte gracia más, ¿entendiste? Vamos a darte gracia más. Si hay una generación avivada por el fuego, que sepa darle gloria al rey. Que deseche la soberbia, que rechace el ego y se revista de poder. Si hay una generación avivada por el fuego, que sepa darle gloria al rey. Que deseche la soberbia, que rechace el ego y se revista de poder. Mr. Angel, maña el líder en el vino, Morgana Sturck, Frank el visionario, Generación Santa.